hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo con Lilzita Ayala para la manualidad del día de hoy vamos a necesitar cartón y foamy vamos a tomar el molde y lo vamos a marcar en cartón y vamos a hacerle quiebre para que nos quede de forma circular luego vamos a tomar el cartón y vamos a colocar sobre este el foamy color negro y pegamos dándole la misma forma que tiene el cartón porque esta va a ser la parte interna de la regadera cortamos el exceso de foamy y vamos a dejar una pestaña en la parte superior que es la parte más pequeña pegamos la pestaña que le dejamos en la parte superior aplicamos silicona y unimos para formar la regadera vamos a tomar un cartón más grande que la base de la regadera y lo vamos a forrar con foamy color negro y pegamos la regadera sobre este y cortamos el exceso para una mayor resistencia vamos a pegar en este caso yo voy a pegar cinta transparente a la base pero le puedes pegar cinta de papel para forrar la parte externa de la regadera yo tomo el molde y se lo coloco a la regadera y así voy a saber cuántos centímetros de más debo marcar y marco el molde en foamy color negro yo le voy a dar a cada lado un centímetro de más y corto y procedo a forrar la parte externa de la regadera para hacer la forma de esta regadera hay que realizar molde ya que no viene como tal una lata que tenga esa forma y teniendo el molde pues lo podemos marcar directamente en el cartón y lo podemos realizar con más facilidad ahora vamos a pegar foamy a la base y cortamos el exceso tomamos la medida del contorno de la base y del contorno de la parte superior lo vamos a marcar en foamy color dorado escarchado cortamos y pegamos a la tira que vamos a pegar en la parte superior le vamos a dar decoración de bordes en forma de ondas para hacer la parte del frente de la regadera vamos a realizar un cuadrado de 12 x 12 centímetros y lo unimos con silicona y nos va a quedar como un tubo vamos a hacer un corte en forma diagonal para poderlo pegar a la regadera lo pegamos utilizando pegante instantáneo con el fin de que no se nos vaya a salir el pegante para realizar la decoración de la regadera vamos a cortar una flor en foamy dorado escarchado y otra en foamy color blanco y cortamos la flor blanca la vamos a difuminar con pintura acrílica amarilla la flor dorada la vamos a pegar sobre foamy color blanco y cortamos el exceso decoramos bordes cortamos cuatro hojas en foamy verde escarchado y las pegamos sobre un foamy color blanco cortamos el exceso de foamy y decoramos los bordes para termoformar la flor blanca la vamos a colocar sobre la plancha por la parte que está difuminada y procedo a pegarla sobre la flor dorada en el frente de la regadera voy a pegar las cuatro hojitas y sobre esta voy a pegar la flor ahora voy a cortar un círculo en foamy color amarillo de 8 centímetros de diámetro y procedo a cortarlo alrededor y luego lo corto en forma de ondas con esto voy a realizar una rosa la rosa la voy a pegar sobre foamy color amarillo corto el exceso y decoro con ondas la otra rosita la voy a pegar sobre foamy color verde corto en cuadrado y decoro los bordes las difumino con pintura roja acrílica una de la rosita la voy a utilizar como el centro de la flor y la otra la voy a emplear para decorar el tubo de la regadera voy a tomar una tira de foamy dorado escarchado y la voy a pegar sobre una tira de foamy negro esta tira va a tener una medida de 35 centímetros por 2 centímetros de ancho luego de tenerlas pegadas voy a enrollar la parte superior hacia adentro y la parte inferior hacia afuera esta será la agarradera de la regadera y procedo a pegarla para terminar la decoración de la regadera le voy a pegar piedras adhesivas de esta manera nos queda lista y terminada nuestra regadera porta detalles nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones picos y abrazos recuerda que no debes sobrecargar tu emprendimiento de muchas técnicas chao 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 chao